Música Música Hemos invitado esta noche a Roberto Santana, que es una persona que está muy involucrada como miembro de la Comisión Nacional Penitenciaria, el patronato, en la atención de las necesidades de las cárceles dominicanas. Ha sido el gran impulsor de las reformas, de la creación de cárcel modelo en la República Dominicana. Y a propósito del COVID, él ha tenido un papel muy irrelevante, tanto aquí en el país como internacionalmente, como parte de una red internacional, que están asumiendo políticas y reglas para manejar los casos de COVID en las cárceles de todas partes y están compartiendo mucha información. Queremos preguntarle a Roberto Santana, ¿cuáles han sido, digamos, las medidas que han tenido que aplicarse aquí en la República Dominicana, en el sistema carcelario, o las que faltan por aplicar, para manejar los casos comprobados de coronavirus en los recursos? La respuesta inicial de las autoridades penitenciarias dominicanas ante el coronavirus fue tardía e inefectiva. Eso hizo posible la aparición de tumultos, de brotes masivos, como en el caso de la Victoria, el mismo caso del Motín y algunas muertes. Entonces, posteriormente, las autoridades fueron asumiendo las recomendaciones de organismos internacionales, también de la Academia Regional Penitenciaria, una parte de esas recomendaciones, y se puede decir que la situación se ha estabilizado. Pero es una estabilidad no consistente, porque en primer lugar, en el país, no sabemos todavía el rumbo que va a tomar la curva de contagio. Y eso va a impactar en las prisiones, entre otras cosas, porque aún las autoridades penitenciarias adopten medidas, se sabe que una parte del sistema penitenciario está fuera de control, que es lo que se llama o denomina el sistema tradicional, que está integrado por 19 prisiones, incluyendo a la Victoria. Queremos saber, Roberto, qué aprendizaje ha dejado esta experiencia del COVID en los sistemas carcelarios. Una enfermedad que ha ocurrido repentinamente, sin precedentes, sin unos medicamentos, y sin una vacuna previa, y un estado tan alto de vulnerabilidad como son nuestras cárceles dominicanas. La lección principal que ha dejado la presencia del coronavirus en el país y su impacto en las prisiones es que nosotros hace más de seis, siete u ocho años debimos de concluir la reforma penitenciaria. Si se hubiese concluido la reforma penitenciaria y si se hubiese respetado escrupulosamente los protocolos, tal y como lo reclamó y lo expresó el Ministro de Salud Pública, pues el riesgo de los privados de libertad, del personal y de los familiares que visitan, así como de las comunidades, sería algo totalmente controlado. La gran lección es que cuando pudimos completar la reforma penitenciaria, lo frenamos, como se hablaba de continuar lo correcto, no se continuó la reforma penitenciaria y ya vamos a cumplir más de 16 años, 17 años de reforma penitenciaria. En los últimos ocho años, desde el punto de vista real, lo que hemos tenido es un estancamiento. He oído hablar del tema de la humanización de las prisiones, el tema de la reforma y el tema penitenciario no es únicamente de humanizar las prisiones, es un tema integral que involucra al privado de libertad, involucra al personal, involucra a la comunidad e involucra a las víctimas. Roberto, una vez aplicadas estas medidas de control y también de prevención, ¿qué otras acompañan el proceso destinado a asegurar la salud de los reclusos, es decir, a protegerles su salud una vez que ya han sido, digamos, atendidos o recuperados los que estaban con COVID y aquellos que no lo están? Bueno, yo estimo que el Ministerio de Salud Pública ha estado desarrollando iniciativas adecuadas para intervenir en las prisiones con programas de diagnóstico, con programas de atención y que la Procuraduría ha estado en coordinación, la Comisión de Alto Nivel ha estado en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. En ese sentido, hay que estimular que eso continúe y hay que exigir que el nuevo modelo penitenciario sea debidamente protegido, que se cumplan adecuadamente los protocolos y que en las prisiones del sistema tradicional haya más vigilancia de las autoridades y también de la comunidad. Bueno, Roberto, y finalmente queremos preguntarte qué cosas nuevas se están haciendo o faltan por hacer para equiparar el sistema carcelario dominicano con los mejores de otros países. Es decir, ya hemos tenido, digamos, una buena experiencia con las cárceles modelos, todavía faltan cárceles por entrar al sistema, pero ¿qué otras cosas le faltan al sistema carcelario para que podamos llamarlo un sistema humano, óptimo y funcional? Bueno, la República Dominicana inició en el 2003 la reforma penitenciaria. La reforma penitenciaria avanzó en ese sentido más o menos hasta el año 2016. Llegó desde la número 1 hasta la número 22 de aproximadamente 40 establecimientos penitenciarios. Desde el punto de vista real, la reforma penitenciaria se paralizó. Lo demás que se ha hecho a partir de ahí son parches desde el punto de vista real. El mismo nuevo modelo penitenciario se ha deteriorado, las normas y los protocolos se han deteriorado. Personas que fueron hasta descalificadas por diferentes razones, que eran parte del sistema tradicional, ahora están dirigiendo el nuevo modelo penitenciario, cosas así. ¿Qué tiene que hacer el gobierno dominicano? Tiene que retomar la reforma. Todo el mundo se lo ha pedido, los organismos internacionales se lo han pedido. La misma Naciones Unidas declaró a la República Dominicana el centro de excelencia por la reforma que llevaba. La segunda Asiola de la Universidad de la Secretaría de la Universidad de Madrid. ¡Gracias!